Sábado 30 de agosto del 2014, eran las 7 de la noche y estaba llamando al celular de todos mis amigos para fastidiarlos, lamentablemente muchos de ellos estaban ocupados, algunos iban a una discoteca, otros estaban con sus parejas y algunos durmiendo o viendo películas, ese día llamé a una de las personas la cual considero como mi hermano, porque es demasiado divertido, fastidioso, alegre, siempre me escuchan las buenas y las malas y aparte es bastante creativo. En lo personal, nunca lo he visto triste, siempre para sacando sonrisas a sus amigos con sus payasadas y sus buenas vibras, pero esa noche cuando agarré mi celular y lo llamé, no creí que pasaría lo siguiente. Cuando él me contestó, lo primero que dijo fue, me siento mal hermano, me siento muy mal, siento que me voy a morir, me duele el estómago horrible y no puedo caminar, Dios, yo le dije que le avisara a un familiar porque estaba muy mal y lo que le estaba pasando no era normal, pero lamentablemente él estaba solo en su casa, en esos momentos yo no sabía que hacer, la alegría que tenía en el rostro se había apagado por completo, estaba oyendo a mi amigo sufrir porque sentía demasiado mal y darle ánimos no lo curaría para nada, solo le dije que se tranquilizara y me respondía dolorido que ya no aguantaba más y luego de eso, colgó. No volví a escuchar su voz, estaba llamándolo y llamándolo para que me dé la dirección de su casa, ya que nunca había ido y sentí que necesitaba a alguien para poder ayudarlo, ese alguien es un amigo que está contigo en las buenas y en las malas, pero jamás contestó al celular. Al día siguiente estuve llamándolo a su celular por la mañana y nadie contestaba, hasta que en uno de esos intentos llamándolo a su celular, contestaron. Era la voz de una señora que me dijo que mi amigo estaba en la sala de operaciones en la clínica Javier Prado, que lo operarían del apéndice y que él no podía hablar. En esos momentos me quedé súper frío, solo quería saber que mi amigo esté bien, pero no era así, una operación siempre es riesgosa, todos lo sabemos, y pensar en resultados era lo peor que podía hacer, ya que no quería pensar en lo peor, sino que se recupere. Al día siguiente por la noche llamé a su celular, volví a llamar a su celular y me contestó la misma señora. Yo no sabía quién era y luego me dijo que era la mamá de mi amigo, que era su madre, que ya lo habían operado y que él estaba bien, que no me preocupe y que pude ir a visitarlo al día siguiente. Luego de escuchar eso me sentí aliviado, sabía que mi amigo estaba bien y tenía ganas de verlo. Y bueno, llegó el día y fui a visitarlo, quería saber cómo estaba y qué es lo que le había pasado. Llegué a la clínica acompañado de un amigo, busqué y busqué el cuarto donde estaba internado, nos perdimos y volvimos a buscar hasta que encontramos aquí el cuarto. Tocamos y nos abrió una señora preguntándonos si éramos sus amigos, nosotros respondimos que sí, que queríamos verlo, ella muy amablemente nos hizo pasar, entramos y ahí estaba mi hermano postrado en la cama, muy débil y cansado, a las justas podía hablar, fue algo genial saber que estaba bien, que estaba vivo, que tenía que reposar para recuperarse, pero fue muy raro también verlo muy serio, pero tenía que entender que no tenía fuerzas para dar ese ánimo que siempre lo ha caracterizado. Se alegró al verme y conversando de un momento a otro lo hice reír, pero una risa adolorida, eso fue lo que sintió, porque se reía y le dolía su estómago por la operación que recién le habían hecho, su mamá nos agradeció por venir a visitarlo, era la señora que nos abrió la puerta, nos dijo que muchas gracias por considerar esa bonita amistad que tenemos hacia él, y que verdaderos amigos en la vida hay pocos. Luego mi amigo que estaba postrado en la cama muy débil me dijo, Luis, tal vez lo último que pudiste haber escuchado de mí era un me siento mal hermano, ya que el doctor me dijo que si pasaba un día más y no me operaban, tal vez no estaría en este mundo, sino en otro. Lo bueno es que hoy en día él ya está bien, quise contarles esta anécdota que marca una gran amistad que tengo con este hombre, una persona que me fastidia todos los días en buena onda, que me hace reír con el talento que tiene para hacer sus videoblogs, y me parodia a cada rato. Gracias por tu amistad hermano. Gracias por tu amistad, Ezra Howard Ruiz, más conocido como Ando Webby. Soy Luis Hurtado García y quiero agradecerte por haber escuchado esta historia real. Te invito a que lo compartas con tus amigos y que jamás olvides que el amor de un amigo puede llegar a ser como el amor de un hermano. Cuídalo y acompáñalo en las buenas y en las malas. Gracias. Gracias.